Música Hace ahora poco más de tres meses, el pasado 2 de abril, y en esta misma sala suscribíamos con Bankia un protocolo para el desarrollo de acciones de mejora de la calidad en la formación profesional, que es una apuesta estratégica del equipo dirigido por el presidente Igor Zerri. Un protocolo dotado con dos millones de euros y con un periodo de vigencia de cinco años, que tiene como principal objetivo apoyar en Castilla y León la inserción laboral de los jóvenes y la adquisición de competencias en el propio lugar de trabajo, reforzando de esta manera una apuesta que también es estratégica para la comunidad por la llamada formación profesional dual. Es importante y oportuno, aprovechando tu presencia, informar a los medios de comunicación que estamos trabajando en el desarrollo de este protocolo ya para el curso académico 2014-2015, y en concreto en dos direcciones. Por una parte, estamos estudiando las bases de una bolsa para becas por un importe total de 300.000 euros de la que podrán beneficiarse los alumnos que el próximo curso estudien formación profesional dual y, asimismo, en el próximo curso, Bankia va a patrocinar los premios extraordinarios de formación profesional que se otorgan en la comunidad. Precisamente en aquel acto acordamos trabajar en la firma de otro protocolo similar al que ya hemos también suscrito con otras entidades financieras, que permitiera poner a disposición directa de las empresas de Castilla y León y de manera ajustada a sus características y a sus necesidades un conjunto de líneas específicas de financiación. Y es lo que esta mañana hemos hecho a través de un convenio que contempla líneas por un importe inicial de 600 millones de euros y cuyos destinatarios u objetivos esenciales van a ser, por una parte, el apoyo a la implantación exterior de las empresas de Castilla y León, facilitando su iniciación a la exportación, su promoción y sus propios intercambios. En segundo lugar, el apoyo al empleo a través de los instrumentos que se derivan de vuestro acuerdo con Rastag y ofreciendo, por tanto, un servicio tanto de orientación como de formación, como de búsqueda activa de empleo. En tercer lugar, una financiación preferente para las necesidades de inversión y, en su caso, también de circulante de emprendedores y empresas del ámbito rural de la comunidad, de autónomos, microempresas y emprendedores y, específicamente, del sector comercial, del sector comercio, con tipos que podrán ser bonificados a través de ADE Financia. Y, por último, en cuarto lugar, y atendiendo precisamente a las características y necesidades de nuestros sectores económicos, en este caso el primario y el de transformación, una amplia gama de productos denominados agro, tanto para anticipar el cobro de las ayudas a la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones agrarias, como también para financiar inversiones y circulante del sector. Pues bien, yo quiero significar que este convenio da continuidad y fortalece, de ahí también nuestro agradecimiento, el compromiso de Bankia con Castilla y León. Un compromiso que viene avalado por unos datos muy elocuentes, que, como yo tengo el dato de los cuatro primeros meses y sé que tú lo tienes actualizado, prefiero que lo des tú, que pone de manifiesto la intensidad, en la primera parte de este año 2014, del crédito concedido en Castilla y León. Y también este convenio es un paso adelante para resolver eficazmente uno de los principales problemas que los empresarios de la comunidad se han enfrentado durante la crisis y que también señalan en sus encuestas de confianza y de opinión que sigue siendo presente, como es el del acceso a su financiación. Recuerdan ustedes que la financiación, junto con la innovación y la internacionalización, son las piezas principales de nuestra política para mejorar la competitividad empresarial en Castilla y León. Una política que está basada en los grandes acuerdos con los agentes sociales y económicos y que vienen cristalizando en los acuerdos para la innovación y para la competitividad industrial, concretamente el último firmado para el periodo 2014-2020. Estimamos, hemos tenido la oportunidad de hacer un breve repaso de la actual situación, de la evolución de la situación económica, que reforzar precisamente esas tres claves de competitividad, que aprovechar el conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno de la Nación y también por los gobiernos autonómicos, y que mantener el esfuerzo de equilibrio de las cuentas públicas que venimos haciendo gracias al sacrificio que debemos reconocer y agradecer a los ciudadanos, a las familias y a las empresas, va a permitir en los próximos meses consolidar los datos y las estimaciones esperanzadoras que vamos conociendo y que marcan, como ustedes saben que yo he repetido en muchas ocasiones sin ningún ánimo tampoco de alegría excesiva, un tiempo de frontera entre la crisis y la segunda recesión de la crisis y una efectiva salida de la recesión y entrada en un tiempo de recuperación, en un tiempo de crecimiento y en un tiempo de empleo. Baste para ello brevemente repasar ante ustedes lo que son los datos esenciales de coyuntura, de situación económica y del empleo en Castilla y León, que van marcados en primer lugar por el comportamiento de nuestra economía en el primer trimestre del año 2014, un primer trimestre en el que ya la economía de Castilla y León en términos PIB habrá crecido a un ritmo muy significativo del 0,7% en tasa interanual y del 0,5% en tasa intertrimestral y que está en línea de los pronósticos más recientes que los servicios de estudios de algunas entidades marcan para nuestra economía, un crecimiento en el entorno del 1,3% para el 2014 y ya del 1,9% en el 2015, unos resultados de crecimiento económico que poco a poco se van trasladando también al empleo. La semana pasada conocíamos el dato del paro registrado en el mes de junio que indicaba que un total de 8.765 castellanos y leoneses desempleados menos había en ese paro respecto del mes de mayo y lo que es más importante en la senda anual y, por tanto, exenta de los efectos estacionales, 15.000 parados menos que hace un año, una tendencia positiva que venía confirmada, corroborada y fortalecida con los datos de afiliación a la Seguridad Social, que en junio pasado registraba 24.000 afiliados más que seis meses antes que en el mes de enero, lo cual yo creo que es un dato muy importante. Unas cifras de desempleo que, sin embargo, no nos deben hacer olvidar que son todavía 218.619 los parados registrados en Castilla y León y que, por lo tanto, están muy lejos de lo que podríamos considerar como razonable. Hay que seguir trabajando, pero que vienen abonando otros datos económicos, como el de la fortaleza de nuestras exportaciones. Hemos hablado de 2013 de un año récord en las exportaciones históricas de Castilla y León y de un crecimiento neto de esas exportaciones en casi el 6% en el primer cuatrimestre de 2014. Las exportaciones nos siguen dando unos buenos resultados. Un mejor comportamiento de las importaciones, lo que pone de manifiesto que también hay una reactivación de la demanda interna que viene a contribuir también al crecimiento económico. Y, finalmente, una constatación de que la industria se está comportando bien. Y tenemos el último dato, el más reciente, el que conocíamos justamente en el día de ayer, del índice de producción industrial, que en el mes de mayo de 2014 había aumentado en un 4,3% respecto del mes anterior y, por tanto, con un crecimiento sustancialmente superior a la media española y que, sobre todo, en el conjunto de los cinco primeros meses, sitúa a Castilla y León como la primera comunidad autónoma en el ranking de crecimiento de la industria, en el ranking nacional, con un 9,1% de crecimiento muy importante frente a la media española del 1,7%. Datos, previsiones, razones que nos animan, que animan la esperanza de que estamos en una línea de combatir, sin duda alguna, con hechos reales, ese grave problema que es el problema del empleo y que esto lo debemos hacer a través de la reactivación económica y dentro de la reactivación económica de la iniciativa empresarial que necesita el crédito para el funcionamiento del día a día y, sobre todo, para el planteamiento de nuevas inversiones. Ustedes saben, y no me voy a extender, porque también en el propio debate de política general de hace tan solo dos semanas tuve oportunidad de desgranarlo, que frente a los problemas de financiación empresarial producidos durante la crisis, hemos venido adoptando decisiones para mejorar el acceso al crédito, reforzando nuestros propios programas presupuestarios de préstamos a las empresas, fortaleciendo nuestra relación con el Banco Europeo de Inversiones, que ha permitido canalizar fundamentalmente a inversiones empresariales, a situaciones empresariales muy cualificadas, importantes recursos y también otros instrumentos de capital semilla, de capital riesgo y una última fase que todavía nos permiten los fondos europeos de ayudas a fondo perdido. Yo quiero finalizar planteando dos cuestiones. Una, la hemos analizado con el presidente de Bankia, ese dato de cierre del ejercicio 2013 que ponía de manifiesto que en el conjunto del sistema financiero de Castilla y León los depósitos captados superaban en un 15% los créditos totales del propio sistema. Esto es que los créditos representaban el 85% de los depósitos en Castilla y León. Lo que vuelve a poner de relieve, en primer lugar, que esta es una tierra estable y equilibrada en la generación de ahorro neto. Y en segundo lugar, que hemos tenido mejores épocas en las cuales incluso se superaba ese equilibrio del 100% en la captación de créditos, se supone que para las necesidades financieras de familias y de empresas. Y que, por tanto, existe en la comunidad un margen de ahorro suficiente para alcanzar un mayor equilibrio entre créditos y depósitos. que aquí hay margen porque también hay iniciativas empresariales y, por tanto, que aquí hay margen para una mayor implicación práctica de las entidades financieras en nuestro desarrollo económico. Que una de las consecuencias de la reestructuración del sistema fue la pérdida de una interlocución minorista, pero también institucional, con esas entidades. Y que nosotros ni nos detuvimos en contemplar lo que pudo haber sido y no fue, ni tampoco nos detuvimos a la espera de la reestructuración completa del mapa, sino que intensificamos nuestra relación y nuestro diálogo institucional con las nuevas entidades resultantes del nuevo mapa financiero español. Y uno de los ejemplos es la relación fluida, institucional, pero también práctica y concreta a través de convenios como el que hoy hemos firmado con el caso de Bankia. Un caso que es paradigmático en el compromiso y en la presencia reiterada de su propio presidente, no solamente en la firma de estos convenios, sino como también ustedes recordarán hace ahora algunas semanas en la Constitución, en esta misma sala del Consejo Financiero de Castilla y León, que nos va a permitir, que nos está permitiendo mantener un nuevo diálogo institucional, una interlocución y un trabajo con esas entidades. Un Consejo Financiero del que Bankia es parte activa porque consideramos que este es el momento de trabajar todos juntos por las necesidades financieras de Castilla y León, con aquellas entidades que apuestan por nuestra comunidad y que están dispuestas a facilitar financiación a las familias, a las empresas, a los autónomos y, por tanto, generar actividad económica, riqueza y puestos de trabajo. Y para mí es una gran satisfacción y te lo digo sinceramente con mi agradecimiento, José Ignacio, que en esa nueva realidad Bankia exprese también con tu propia presencia la voluntad de tener un papel relevante. No solo en vuestra condición de cuarta entidad financiera a nivel nacional, no solamente por tener una cuota de mercado muy relevante en el entorno del 10% del conjunto del sistema en Castilla y León, sino como ya tuviste la oportunidad de decir por razones históricas, por razones de presente y por razones de futuro. Sin duda, el convenio que hoy hemos firmado refuerza ese compromiso y, por ello, muchas gracias por tu presencia y muchas gracias por firmarlo. Para nosotros Castilla y León es muy importante, pero es muy importante por razones históricas, por razones de presente y por razones de futuro, por razones históricas porque, lógicamente, en Bankia hemos acogido, están acogidas dos de las cajas que tuvieron su sede social aquí y que enriquecen, desde luego, al proyecto de Bankia de forma extraordinaria. Por razones de presente porque tenemos más de 375.000 castellano-leoneses que confían en nosotros y más de 7.000 empresas a las cuales estamos intentando y pretendiendo dar servicio. Y eso significa, como tú también comentabas, una cuota de mercado muy importante, cercana al 10% en la comunidad y, lógicamente, eso nos llena primero de orgullo, por supuesto que sí, pero también de responsabilidad. Y responsabilidad que la queremos plasmar, que la queremos tangibilizar en cercanía, cercanía y espíritu de servicio con la sociedad, con la comunidad, con la sociedad, con las empresas y, en definitiva, con los individuos. Y, por lo tanto, es verdad que es para mí una extraordinaria satisfacción estar aquí este año por tercera vez en esta sala de los mapas, la sala de los mapas, que la verdad es que, por otra parte, es preciosa. Y, ciertamente, dentro de las tres presencias que justificaron la reunión que tuvimos aquí en el pasado, la de hoy tiene una especial relevancia para nosotros. Por supuesto, lo de la formación dual lo tuvo, por supuesto, lo del Consejo lo tuvo, pero lo de hoy para nosotros tiene una especial relevancia. Tiene una especial relevancia, en primer lugar, por su encaje dentro de la estrategia global de Banking. Para nosotros, dentro del trabajo que venimos desarrollando, en el medio plazo, para los dos, tres próximos años, probablemente, nuestro reto estratégico, nuestro objetivo estratégico más importante sea la generación de crédito para la pequeña y mediana empresa. Realmente, nuestro plan estratégico que lanzamos a finales del año 2012, teníamos una previsión de 45.000 millones de facturación entre el año 2012 y el año 2015 en España, en el conjunto de España, decía 45.000 millones de crédito para la pequeña y mediana empresa. Y, además, detrás de eso está nuestra ilusión y nuestro objetivo de incrementar fuertemente nuestra cuota de mercado en ese segmento. La verdad es que vamos en la dirección correcta. Efectivamente, este año, cuando comparamos los datos de este año con los del año pasado, pues, insisto, vamos en la dirección correcta. Si tomamos, por ejemplo, los créditos ICO que hemos dado durante los seis meses de este año y los comparamos con los del año pasado, realmente, lo que hemos hecho en este año en seis meses requerimos el año pasado de 12. Es decir, en seis meses hemos hecho la misma cantidad que hicimos el año pasado en todo en el conjunto del año. Y cuando vemos el volumen de créditos que estamos dedicando y dirigiendo a la pequeña y mediana empresa, la verdad es que el número de operaciones que hemos dado para el conjunto de España en estos seis primeros meses es un 20% superior a las que dimos en los seis primeros meses del año pasado. Es decir, en estos seis primeros meses hemos dado un 20% más de operaciones que las operaciones que dirigimos a las pequeñas y medianas empresas en los seis primeros meses del año pasado. Y si eso es así en el conjunto de España, pues en Castilla y León ha sido más importante porque el crecimiento no ha sido del 20%, sino ha sido del 30%. Es decir, hemos dado un 30% más de créditos de operaciones en Castilla y León a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los comercios que lo que hicimos en los seis primeros meses del año pasado. Y es en este contexto en el que vamos en la buena dirección, pero ciertamente pues tenemos como objetivo hacer muchas más cosas porque nosotros necesitamos generar crédito para generar ingresos, para generar rentabilidad, para tener beneficios y para que Banquia valga más y que en definitiva si Banquia vale más pues podamos devolver las ayudas a los contribuyentes. Y como decía, este segmento de pequeñas y medianas empresas pues es nuestro objetivo y en esta idea de conseguir estos objetivos el acuerdo que firmamos hoy por 600 millones de euros pues es muy importante. Es muy importante porque confluye por un lado nuestro segmento objetivo que son las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, los autónomos con un territorio en el cual tenemos la sana ambición, humilde, pero sana ambición de convertirnos en la entidad de referencia. Y desde esa perspectiva creo que lo bueno además que tiene este convenio es que es un convenio muy global, contempla desde luego financiación pero también otro tipo de servicios y además analiza distintas formas de colaboración entre Banquia, las empresas de la comunidad y el gobierno. Y efectivamente para nosotros un punto muy importante porque estratégicamente también lo es es el mundo agrario. hemos querido poner un especial énfasis en el mundo agrario porque nos parece que es una actividad con un gran potencial en términos generales y muy en concreto en la comunidad. Por lo tanto y con esto termino solo me queda agradecer de verdad vuestra acogida, agradecer la acogida del presidente, agradecer la colaboración que hemos encontrado en todos los equipos y hacer votos y además estoy convencido que así será para que este convenio que hemos firmado anteriormente sea un éxito. Y digo que estoy convencido que así será porque no se trata solo de palabras se trata de números y además se trata de que hemos creado una comisión para el seguimiento del mismo para que realmente esto lo llevemos a la práctica con la máxima celeridad que será muy bueno para la comunidad y será muy bueno para Banquia y será muy bueno para las empresas castellano-leernesas.